Y aquí está, le damos la bienvenida a Agustín Ponzón. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igual, te la dice todo el mundo igual. Sí, sí, me la dicen. Aparte te usás el pelo también, como el corte. Y sí, me sale así. Bueno, me lo tiré por un costado. Mi abuelo lo usaba más flequillito, creo. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien, súper cómodo, aparte. ¿Estás viviendo acá en Buenos Aires? ¿Cuánto hace que viniste? Hace... y ya se van a cumplir tres meses que vine a Buenos Aires. ¿Viniste a... porque querés ser actor? Exacto. Y ya laburé en la serie de mi abuelo. Nada, o sea, debuté en Disney con eso, pero ya venía estudiando, estudié toda mi vida teatro. Ahora es como que le estoy metiendo mucho más. Igual te presentaste como para ser de tu abuelo, ¿no? Obvio, exacto. Era tu idea. Sí, sí, yo... O sea, escuché la propuesta y dije, ya está, yo me sentía Toto Ferro en el ángel, así de protagonista. Ahí llego, soy Carlos Monzón. Claro, sí, sí. Y no, no, se me complicó mucho más de lo que pensaba, pero bueno, o sea, obviamente estoy súper agradecido de la oportunidad que se me está dando. ¿Te viniste a trabajar y a estudiar acá? ¿Viviste en una pensión? Estoy viviendo en un hostel. Un hostel, un hostel. Sí, sí. ¿Y laburás de bachero? Exacto, también estoy laburando de bachero porque también estoy estudiando, me estoy preparando un montón con todo esto y me estoy pagando los estudios, serio. ¿De actuación? Claro, de actuación. ¿Con quién estás estudiando? En Timbre 4 con Claudio Talcachir. Ah, muy bien. Bien. Ahí, haciendo tu primer año, digamos. Sí, sí, mi primer año. Sí. En primer lugar en la ciudad también. ¿Y cómo te sentís? ¿En la gran ciudad, siendo quién sos, que la gente no lo sabe? ¿Pero la estás aclarando a la gente? ¿Soy el nieto de Monzón? No, no, ni ahí. O sea, es algo natural que yo estoy incorporado. Es parte de tu vida. Claro, es parte de mi vida. Una vez que me vas a saludar y yo te voy a decir, che, soy el nieto de Monzón. Pero los que no lo saben, te ven y te dicen, che, qué parecido sos a Monzón. Bueno, si tanto se toca el tema, capaz de decir, ah, sí, es mi abuelo, pero para que pase de largo. No nos quedemos ahí. Debe ser gente grande, porque tu generación no creo que registre Monzón, ¿no? Exacto, sí, por eso estaba buena la idea de la serie, como para que mi generación conozca un poco más de todo lo que pasó antes, ¿no? Pero, gente grande se nota mucho más, mucho más el apego. ¿Y cómo reaccionan? ¿Hay una cuestión como de respeto? ¿Cómo reaccionan? ¿Se acuerdan de todo lo bueno y lo malo? Hay gente que, no es joda, hay gente que sale a la red a llorar por verme a mí y yo no siento nada. O sea, me ven a mí, pero yo no soy mi abuelo. Y me dicen, ay, qué parecidos sos acá, lo que es esto, lo otro. Y como que siento yo que le trae buenos recuerdos en su momento, por eso seguro que deben reconocerme así. ¿Alguna vez te pesó el apellido, Monzón? No, o sea, siempre mis papás me educaron, me educaron súper bien, sabiendo que saliendo de las puertas de mi casa yo me tenía que ser responsable de mis actos, pero me dijeron, tu apellido no es cualquier apellido, o sea, no es lo mismo que lo haga cualquiera que lo hagas vos, me decían, en cualquier cosa. Así que, nada, eso. Y te preguntaba cómo les cayó la serie, digamos, el hecho de que sea una serie, ustedes, la familia está contenta, autorizó los libros, ¿es una biografía autorizada por ustedes? No, 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 no es nada autorizado, sí nos pidieron permiso para los derechos de imagen de mi abuelo, pero no, no, o sea, no tuvimos ni acceso al guión, ni nada de eso. No, no, no. Vinieron los guionistas a casa. ¿Llegaron a ver algo? No, lo mismo que dieron ustedes. Vamos a ver si podemos ver el tráiler con audio, porque la verdad que es impresionante, a vos también te impresionó el parecido del actor que interpreta a todos, yo creo que son dos actores, ¿no? Son dos actores, los dos son, están bien representados, pero Jorge Román, que es el más grande, me parece igual. Jorge Román, que es el actor que hizo el bonaerense, es impresionante. Es tremendo. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Lo podemos ver juntos? El nuevo tráiler. ¿Qué es lo que hizo? Sí. Lo que hizo eso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Novedades del caso de un sol. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¡Gradio! ¿Va a hablar? ¿O no va a hablar? Por supuesto que voy a hablar. No tengo nada que esconder. ¡No! Yo soy Carlos Monzón. ¡Wow! Impresiona, ¿eh? Sí, más que para mi nieto sería... Así, Eduardo es como, wow, me resulta re raro. Igual ya estoy acostumbrado, o sea, lo vi como siempre. ¿Y qué te fueron contando de la vida de tu abuelo? Digamos, la prensa cuenta una historia que es una sola, ¿no? Pero digo, desde la familia se ve de otra manera. Claro, obvio. Los sentimientos están en el medio. De mi mamá, claro. O sea, mi mamá es la que siempre me inculcó la imagen de mi abuelo, y bueno, el resto de la sociedad también, obviamente. Pero, ¿qué se cuenta? No, en casa siempre se intenta recordar de lo lindo que pasó. Si bien todo el resto no es que lo tenés que dejar pasar de largo, porque pasó y es un hecho súper importante, obvio. Con todo respeto que se merece, pero en casa se recuerda siempre... O sea, mi mamá siempre lo tuvo como un gran padre, siempre con mucho amor lo recuerdan. Entonces, yo no tuve la oportunidad de conocerlo y prefiero quedarme con los recuerdos lindos, sin dejar pasar todo lo demás que pasó, obviamente. Claro. Sabés, conocés la historia, pero... Claro, exacto. Sí, o sea, siento que al recordarlo es como que no le hace bien a nadie. Y a mi mamá es como abrir una nueva herida, ella la pasó muy mal. Mi abuelo también ya falleció, entonces como que... ¿Para qué lo voy a recordar de esa manera? O sea, es en el lugar de un nieto, ¿no? ¿Entendés? ¿Conociste a Maxi, al hijo que tuvo con Anisha Muniz? A Maxi sí, 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 lo conocí, sí. Lo conozco de chico, pero de todas formas apegó un poco más cuando vino a comer un asado en casa en verano y después en febrero también vino. ¿Es tu tío? Claro. ¿Y hoy tenés relación? Sí, sí, tengo buena relación hoy antes. Eso también me puedo llegar a quedar, ¿no? Que en base a todo lo que pasó, mi mamá se propuso sacar adelante la familia y hoy en día también tienen muy buena relación Maxi y mi mamá. Ellos también, claro. Sí, ustedes tampoco tienen por qué cargar con eso. Exacto, sí, es lo que yo pienso. Salvar esos vínculos también para ustedes debe ser sanador. Exacto. En algún momento dijiste que querías conocer a Susana, ¿no? Sí, obvio. O sea, me gustaría conocerlo. Yo siempre digo que estoy como reconstruyendo un rompecabezas de lo que fue la vida de mi abuelo y Susana que me viene, no vivía mi abuelo, me podría ayudar a unas piezas, ¿no? Porque es como un caradero importante, me gusta. Que el abuelo era así. Digo una cosa, ¿eh? Pero tiene, a ver... Pero es lógico. Es lógico, puede arreglar. Es lógica porque si fue la novia, sí, mirá. Tal vez, mirá, papá, el abuelo era así. Mirá, me contaban esto, cómo era. Que Susana le pueda contar dos o tres cosas de lo que era el abuelo. Le va a encantar a Susana conocerte. Estoy segurísimo. Qué tremendo. Igual, ¿qué edad tú tienes, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 18. Ah, está bien. Bueno, porque él también tiene un aire a Facundo Moyano. ¿Cómo que a ella le gusta esa raza? No, bueno, pero es muy chiquita. Sí, pero dejámoslo. No, por eso le pregunté la edad. Es un niño. Es casi el nieto de Susana. Pero por eso, Diego, es un niño. Por eso le pregunté la edad. ¿Viste la película con Susana, tu abuelo? Ay, ay. Sí, la vi, pero fue así. Fue el... ¿Viste cuando se renderizó en 2013? Sí. Si no me equivoco, se renderizó la película y yo le dije a mi mamá, Chema, ¿podés ir a ver la peli del abuelo? No, me dijo, no, porque es una película erótica. Y me dijo, no, tenés 12 edades, no tenés edad para ver la peli. Y después, sí, bueno, la vi por mi propia cuenta. ¿Y te contaron qué pasaba después? Claro. Que decían, corten. Sí, obvio. Creo que tengo 6 años, me lo han dicho. Claro. Que seguían grabando algo. Sí, sí, corten, corten. Y no se cortaba. Ayer veía una entrevista y decía que... O sea, le preguntaban, ¿es verdad eso de que decían corten? Y no siempre, decía Susana. No, pero aparte, a ver, más allá de que seguramente a ella le gustaría desde lo personal conocerte y ojalá ayudarte televisivamente que vos vayas al living de Susana este año que va a hacer tele. Parece que es una nota cantada. Sí, puede ser. Te van a invitar, olvidate. Y tu abuela Pelusa, ¿cómo es la abuela Pelusa? La abuela Pelusa. Y es mi abuela. Es loco decirlo, pero es así. O sea, para mí es mi abuela. Lógico. No, es una copada, súper copada. Nosotros tuvimos un móvil el año pasado, ¿se acuerdan? Con tu mamá y con tu abuela Pelusa. Hablando de Santa Fe. Bueno, a raíz de la serie era, ¿no? También, cuando se empezó a gestar la serie. Claro. Sí, no, y la Pelusa también es mi abuela y siempre me crió con mucho amor. Ella fue la que más me regaló juguetes, podés querer, de chico. Sí, sí. Inolvidable. Mal. Pero no, sí, sí, por eso también la recuerdo con muchísimo amor. Y cuando te presentaste al casting, ¿te presentaste como Agustín Monzón o te presentaste fuiste como... No me presenté como Agustín Monzón, pero... Tapado como... Claro, no, por eso. Pero bueno, envié la foto, decía Monzón y... Ahí, como que salió de una. Claro, claro. Sí, sí, exacto. O sea, me iban a reconocer, supongo yo. O me dijeron, ¿tenés un parentesco o algo así? Sí. ¿Y qué hiciste finalmente en la serie? ¿Qué haces? ¿Aparecés en qué contexto? Y aparezco con una pequeña participación, que lo repito de vuelta, estoy súper agradecido, porque gracias a eso es como hoy se me está dando todo, ¿no? Pero bueno, tengo una pequeña participación con un personaje que se llama Beto y es el sobrino de Carlos Monzón, en una parte cuando es su... o sea, el final de su parte deportiva, ¿no? Su faceta deportiva. Exacto. Está muy bien. ¿Y Beto existe? ¿Lo conoces? No, Beto es ficticio. Ah, ok. Es Adrián Caetano el director, filmaste bajo sus órdenes, ¿no? ¿Es Caetano? De Jesús Braceras. Ah, Jesús Braceras hizo también una de las unidades. Claro, exacto. Creo que una parte la dirigió Caetano. Sí, o los Voz y también. Claro, y otra parte... Porque Caetano también dirigió la de... Ah, Voz y también. Y dirigió la de Tevez y ahora está dirigiendo el Cuarta 7, la nueva ficción de Polka, de las barras bravas. Bueno, así que una experiencia divina haber estado ahí. Una experiencia tremenda, tremenda, era como revivir todo. O sea, vos cruzabas el set y parecía que estabas viajando en el tiempo, la ropa, la escenografía, todo era genial. Yo no podía creer nada. Bueno, ¿os esperás un ratito y seguimos charlando? Obvio que sí. Estamos con el nieto de Carlos Monzón, a días del estreno de la serie en El Cable, que va a llamar muchísimo la atención en estos días. Bueno, nos quedan dos minutos para saludar a Agustín. Agustín, hablábamos más temprano de toda la cuestión... Agustín Monzón, estamos con el nieto de Carlos Monzón. Toda la cuestión, bueno, que la familia elige recordarlo de una manera y está bien por una cuestión afectiva. Ahora, todo lo que pasó con Alicia Muñiz, ese final de... de la trágica, trágico final de ella, ese asesinato, ese femicidio, después la prisión de él. Borro lo anterior, te deja la imagen de un hombre violento, más allá de su capacidad deportiva, que obviamente era un deporte violento el que practicaba. Un deporte de boxeo. Si me deja la imagen de una persona violenta... No, no me deja la imagen así. O sea, mi mamá nunca me ha dicho, él era violento en casa, algo así que... Susana confesó que le pegó varias veces. Y puede ser, por eso, o sea, Susana rompecabezas, darme living, o sea... Claro, hay una parte ahí que te gustaría investigar también. Claro, sí, o sea, son cosas que, como dije recién, yo no estaba en el momento presente, pero si las tengo que saber las voy a saber. ¿Y el boxeo te gusta? ¿Practicaste? Empecé a practicar boxeo, pero como para mantenerme físicamente acá cuando vine a Buenos Aires. ¿Tenés ahí el gen que te gusta o no? No, o sea, cuando le pegué la bolsa así, sentí como una responsabilidad, viste, pero por el apellido, qué sé yo, no sé, porque un peso. Pero no, no, o sea, me gusta el deporte así como para entrenar. ¿Y te dieron un par de golpes, te imagino o no? No, todavía no. ¿Se zafaste? Ah, bueno, no, porque si ahí ya está lindo el boxeo. ¿Vos sos más alto? Sí, sos... No, tengo lo mismo, o sea, yo me calzo los trajes de mi abuelo y mido lo mismo, o sea... Ah, qué fuerte hacer eso, ¿no? Sí, o sea, eran a medida, se los hacían a medida y yo me van bien. Te van impecados. Ah, brazo largo. Con ese traje tenés que ir a lo de Susana, con el de Carlos. No, no. Ay, chicos, qué fuerte. Igual perdón. Él es otra persona. Él es Agustín. ¿Tiene a su abuelo en la familia toda? No, yo sé que es Agustín. Pero si va a comer a lo de Susana... Lo bueno que tiene Agustín también es que es otra persona y puede hacer otras cosas, ¿no es cierto? Igual lo recuerdo. Bueno, ojalá que te saca mucho laburo, más que nada, que puedas realizar tus sueños, más allá del parentesco tan importante que tenés, y bueno, que te vayamos bien acá. No, muchas gracias por recibirme a todos. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Un aplaudimos a Agustín. ¡Gracias, Agustín! ¡Gracias!